Bueno, logaritmo de raíz de x más 2 menos logaritmo de raíz de x cuadrado más 1 igual logaritmo de 2 La misma del examen, no encontré una aparición en internet Así que vamos a hacer esto Lo primero que hay que hacer es aplicar las propiedades de los logaritmos O sea, nosotros sabemos que cuando hay una raíz es como si esto Estuviera multiplicado por un medio ¿Vale? Que es el exponente De esto, esto estaría elevado a 1, esto estaría elevado a 2 Y esto realmente sería, como yo lo veo, logaritmo de x más 2 elevado a un medio Entonces un medio por la regla de la potencia lo puedo sacar afuera Me quedaría un medio por logaritmo de x más 2 Ya me he quitado una cosa encima Menos, aquí hago lo mismo Un medio por el logaritmo de x cuadrado más 1 Igual a Logaritmo de 2 ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el un medio me está fastidiando ahí un poco Entonces Tendría que pasarlo de alguna manera Al otro miembro Esto sería Lo hacemos un poquito más desarrollado Logaritmo de x más 2 Menos logaritmo de x cuadrado más 1 Igual a 2 por logaritmo de 2 Esto está feo ¿Vale? Está feo porque El 2 ahí Me está fastidiando luego a la hora de quitar logaritmo ¿Vale? Entonces aplicando la regla de las potencias otra vez Primero puedo juntar este logaritmo en uno solo Porque es una recta Se puede escribir con una división Y aquí está el truco de las potencias Es decir, este 2 pasa aquí multiplicando Sería logaritmo De 2 elevado a 2 El truco ese está chulo Y ahora si puedo Entre comillas ¡Quitar logaritmo! Que no se quita ¿Vale? Sino que se simplifica Y me quedaría una ecuación Muy muy fácil ¿Vale? 2 elevado a 2 es 4 Ya esto es muy fácil de hacer Paso el x cuadrado más 1 multiplicando aquí Me queda x más 2 igual a 4 por x cuadrado más 1 x más 2 sería 4 por x cuadrado más 4 Pasándolo todo para allá Me quedaría 4x cuadrado menos x Menos 2 más 4 Más 2 igual a 0 Y de aquí x igual a Menos b Más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 Por a por c ¡Uy! Partido de 2a Esta no tiene solución Aquí me han tangado en algo Pero puede ser que no tenga solución Pues parece raro Pero es posible Vamos a repasarla Logaritmo de raíz de x más 2 Menos logaritmos Igual a logaritmo de 2 Aquí me han sacado un medio Bien Lo hemos pasado aquí multiplicando Bien Pues lo que hay Si no tiene solución real No tiene solución real Puede comerse mucho la cabeza Si está bien Está bien Disp Dirección real Tentando Por es como Quis 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 Gracias.